Bien, retornamos a TV Noticias 7.3, nos vamos con imágenes desde Francia y es que los chalecos amarillos vuelven a las calles de este país en el noveno sábado de protestas consecutivas. Una jornada, como ya sabemos, viene votando Emmanuel Macron durante varias semanas. Vemos ahí a las autoridades que están tratando de replegar a los manifestantes. Decenas de chalecos amarillos se congregan en diferentes puntos de Francia, especialmente en París y Burgues. Según las informaciones para este noveno sábado de protestas convocado por ese movimiento, tras los disturbios de la semana pasada, recordemos que el Ministerio del Interior francés ha optado por volver a desplegar un enorme dispositivo policial que lo vemos ahí en imágenes justamente, cerca de 80.000 agentes movilizados en todo el país, 5.000 de ellos en París. Vemos ahí las calles de la ciudad francesa, un estado crítico, una manifestación que ya lleva varias semanas, la mayoría jóvenes en contra de las disposiciones del actual gobierno, algunos desmanes que se han provocado en París. En la avenida, algunas de las avenidas en donde se concentran las movilizaciones son, por ejemplo, los campos elíseos, que se encuentra cortada por una valla de lado a lado, según las informaciones también que se nos proporcionan. Bien, es una situación entonces que estamos viendo de emergencia en la ciudad de París y los agentes están tratando de replegar a los manifestantes. Los chalecos amarillos habían llamado a reunirse el día de hoy en la pequeña ciudad de Burgues, en el Centro Geográfico de Francia, para facilitar su participación a los manifestantes que vienen también de provincias. Han quemado ahí algunos objetos. Una jornada que se ve bastante crítica el día de hoy. Una tregua también en los días navideños, pero pasado ya las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, han seguido con las movilizaciones y, por supuesto, la policía trata de mantener el orden, como aquí también a veces usted ha podido ver en imágenes. Hay también algunos ciudadanos de los chalecos amarillos que salen a protestar y la policía tratando de controlarlos, de despejar la zona también. Hay, por supuesto, ciudadanos franceses que no tienen nada que ver, pero están caminando, transitando por esas avenidas de Burgues y que los combinan a que se retiren también, ¿no? Hay que recordar, además, que el primer ministro, Filip, anunció el pasado lunes, después de los disturbios del sábado pasado, que el gobierno legislará para sancionar a los participantes en manifestaciones no declaradas para crear un registro de agitadores de forma que se les pueda impedir su presencia en las protestas. Me parece que también hay algunas detenciones y, por supuesto, algunos hombres de prensa que están ahí debidamente acondicionados para esta ocasión, ¿no? Con máscaras antigases, con algunos chalecos también porque puede provocarse cualquier situación de riesgo también para ellos y, por supuesto, para los vecinos que veíamos también algunos de ellos en los segundos pisos, en los balcones o en las ventanas de sus viviendas. Bien, son imágenes, entonces, de la ciudad de Burgues, según las informaciones que nos están llegando, los chalecos amarillos, continúan su posición firme de salir a las calles, de movilizarse, de crear zozobra. Tienen una posición contraria a las del gobierno de Emmanuel Macron. Vemos también, entonces, que se movilizan algunas posibilidades policiales para tratar de repeler el ingreso a las calles, a las avenidas de estos manifestantes. Se estima que son 32.000 los chalecos amarillos que vuelven a manifestarse en varias ciudades de Francia, no solamente en París, en contra de las disposiciones del actual gobierno. Bueno, ya que también hace menos de 24 horas el presidente de ese país desató una nueva polémica para muchos, al declarar que los problemas por los que atraviesa la sociedad se deben, a veces, a que demasiados de sus conciudadanos piensan que se puede conseguir. Esta es la situación, entonces, en una de las ciudades de Francia, en Burgues, me parece que es. Bien.